Cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia colombiana, con el cuerpo de las palmeras de las palmeras danzare yo con el cuerpo de las palmeras se siente lejos de la silenina y al su comportar las vidas verás en fin la cumbia colombiana todo el mundo está velando esta cumbia colombiana todo el mundo está velando esta cumbia colombiana cerca del mar se siente el grito de mi rocista que canta sus honores y de su trabajo se comprendió con esta cumbia de ganas y tambores todo el mundo está velando esta cumbia colombiana todo el mundo está velando esta cumbia colombiana cantando así muy suavecito viene bailando la cumbia colombiana la cumbia colombiana cumbia colombiana colombiana Gracias.